Recuerdo con cariño las cosas que contigo aprendí Me dices nuevamente que vives el presente junto a él Y el fuego que nos quema sería el vapor del vuelo Entonces yo me quemo y es por ti Me miras a los ojos, me dices no te quiero Tú sabes no te creo nada más Será por ti, por mí Déjalo, déjalo ya Vuelve conmigo, dime si no te gusta lo que te digo Déjalo, déjalo ya Vente conmigo, dime si no te gusta lo que te digo El engaño es adictivo y sabe parecido al amor Tú me dices como siempre, quien de nada se arrepiente es más feliz Y el fuego que nos quema se llama vapor del bueno Entonces yo me quemo una vez más Me miras a los ojos, me miras a los ojos, repites no te quiero Te abrazo, te abrazo fuertemente contra mí Será por ti, será por mí Déjalo, déjalo ya Vuelve conmigo, dime si no te gusta lo que te digo Vuelve conmigo, dime si no te gusta lo que te pido Vuelve conmigo, dime si no te gusta lo que te pido Solo es amor, solo es amor Y el fuego que nos quema se llama vapor del bueno Vuelve conmigo, dime si no te gusta lo que te pido Déjalo, déjalo ya Déjalo, déjalo ya Vuelve conmigo, dime si no te gusta lo que te pido Déjalo, déjalo, déjalo ya Déjalo, déjalo ya Déjalo, déjalo ya